Yo me encuentro en la versión número 41 de la vitrina turística de Anato, donde Medellín y Antioquia se unieron para presentar una propuesta conjunta. Este es el escenario más relevante para mostrar lo mejor de las regiones. En 2022, Antioquia y Medellín comparten una visión. Bueno, esta vez estamos participando de nuevo en la vitrina turística de Anato como destinos hermanos. Estamos Medellín y Antioquia en este san conjunto, precisamente mostrando cuáles son las bondades de Antioquia, las bondades de Medellín y cómo nos complementamos y nos articulamos para mostrar la magia y la naturaleza de Antioquia y la innovación y todo el destino turístico inteligente que Medellín en este momento está trabajando para recibir cada vez más visitantes y hacer una experiencia memorable para ellos. Con productos innovadores, silleteros y una experiencia inmersiva, se busca que los viajeros de negocio se queden más tiempo disfrutando de la magia de la región. Son 18 empresarios que promueven el hub, que es el ancla, que es Medellín, y que le deja al turismo de reuniones la oportunidad de visitar las regiones con sus familias cuando vengan a este gran destino. Antioquia es mágica y esta vitrina lo ha confirmado. Estos empresarios esperan hacer negocios por 823 millones de pesos y superar la cifra de 460 citas que se llevaron a cabo en la Feria de 2021.